¿Qué es el Dr. David Serrano Blanquer? El Dr. David Serrano fue organizada por el Instituto de Psicología Clínica, por los programas Flora Singer, Rosa Zittner y Enrico Irrazábal del Instituto de Psicología Social. Y bueno, el profesor va a trabajar sobre el tema de su conferencia va a ser de terrorismo de Estado, testimonio y memoria, el franquismo y la Shoah. David Serrano viene hace muchos años a Montevideo, es la primera vez que viene acá a la facultad. Tiene una larga trayectoria en la temática. Es profesor de comunicación de la Universidad Ramón Liul de Barcelona, especialista en la literatura y el testimonio de la represión franquista y nazi. Ha publicado numerosos volúmenes de ensayos sobre este tema, también sobre la memoria uruguaya de la Shoah. Ha dirigido documentales sobre memoria y también una novela sobre el tema de reciente publicación, El llanto de la maleta, la historia de dos hermanas separadas tras el nazismo, que está a la venta a la salida del salón. Y que se está presentando también en otros lugares en estos días en Montevideo. Tenemos aquí el honor de tener a dos sobrevivientes de la Shoah. Gisa Alterman, la señora Gisa Alterman, una de las protagonistas del libro. Y el señor Isaac Borohovich, uno de los protagonistas también del film que se acaba de presentar en la Universidad de Oste. Bueno, yo quería simplemente hacer una pequeñísima introducción al tema, planteando que Freud ya decía que hay cosas que deben ser dichas suficientes veces. O sea, siempre hay que estar diciéndolas una y otra vez, porque la memoria activa es fundamental, más aún en estos tiempos que corren, en que la violencia presente tiene consecuencias nefastas para las generaciones siguientes y quedan como huellas imborrables en las distintas generaciones. Bueno, vivimos en el tiempo de la memoria, en una relación afectiva, sensible, incluso dolorosa con el pasado, como señala Henry Rousseau, historiador, donde en la hora actual el pasado reciente se nos presenta con una intensidad sin igual, que reviste una actualidad inédita como consecuencia de la dificultad de asumir las tragedias del siglo XX. Memoria activa no sólo para honrar a los antepasados, sino como legado a las nuevas generaciones. Cabe entonces asumir un desafío vigente manifestado en las diversas expresiones de lo siniestro sobre las generaciones actuales, en su doble sentido, de siniestro y secreto oculto, por lo cual se torna imperativo continuar profundizando desde nuestra disciplina el entendido de que es preciso la confluencia en sus convergencias y diferencias de la multidisciplinariedad. Bueno, entonces se plantea la necesidad insociable de distintos enfoques de abordaje desde diversas miradas que permitan afrontar el intento de pensar sobre lo impensable. Bueno, una cuestión muy puntual de los testimonios, se escuchan las voces de los sobrevivientes transmitidas que con el silencio querían proteger a sus hijos, que querían olvidar y reconstruir su vida, sentían que no los podían comprender, experimentaban culpa de haber sobrevivido, se avergonzaban de situaciones vividas en la guerra y entre muchas expresiones que no plantearemos aquí porque vinimos a escuchar al doctor Serrano. Entonces, solamente una cuestión que me parece importante, una acotación en relación a los testimonios que acordamos con el historiador Hugo Vesetti cuando plantea que la cuestión es si la acumulación de testimonios si permite conocer, es decir, formular las preguntas pertinentes, construir una reactivación del pasado que necesariamente se abre a la cuestión de la permanencia y la diferencia. La transmisión de una experiencia límite solo puede ser rodeada y elaborada sin cesar en la medida en que es fundamentalmente inacinerable. La memoria se construye también en esa dimensión, con silencios y con huecos que mantienen en contra de lo que ya es sabido, interrogantes que no tienen respuesta. Y obviamente los testimonios no son algo que se ha tomado como muy en la actualidad que es los testimonios tipo shows en la TV, sino esto que permite reflexionar y seguir interrogándose. Bueno, doctor David Serrano está... voy a pasar esto. Bueno, muchas gracias. Un placer y un honor estar invitado en la Facultad de Psicología. Muchas gracias, Rosa, por invitarme. Estoy un poco acongojado porque esta no es mi especialidad. Ahora, es decir, yo soy filólogo. Soy filólogo, no vengo del mundo de la psiquiatría ni de la psicología y a lo mejor lo que les voy a decir les va a sonar obvio o poco interesante. No lo sé. Intenté construir un discurso algo más elaborado de lo que hago habitualmente, por lo cual me perdonarán si tengo un discurso más o menos escrito que voy a intentar comentar. En este momento mis dos obsesiones en materia de investigación, que son las que me han llevado de hecho este año a viajar a Uruguay, son en primer lugar la necesidad imperiosa de investigar. Tenemos que seguir investigando sobre la materia que es mi especialidad, que es la de los testimonios de los campos de concentración franquistas y nazis. Y tenemos que hacerlo por un imperativo vital y es porque los sobrevivientes directos están desapareciendo y no se pueden perder sus historias. En torno a este tema es que vine a presentar el libro El llanto de la maleta, que es la historia de Giza Alterwein, a quien agradezco muchísimo que esté aquí acompañándome, como siempre, Giza, que es la historia de una mujer que nació en el gueto de Varsovia en 1940, que fue sacada clandestinamente y que vivió una vida junto a otra familia cristiana que la acogió como si fuera una hija. Una historia llena de dolor, de pérdidas, de recuperaciones, de silencios, de olvidos, con un final feliz que, yo que soy profesor, esta parte pedagógica me interesa muchísimo, ¿no?, de cara a las nuevas generaciones. Ver que historias con mucho dolor pueden tener un final feliz y que existe. Por otra parte, otra de mis líneas de actuación, que me ha llevado también a este país, que me acoge bien siempre, es el de la necesidad del relevo de la memoria, que es una consecuencia de la anterior. Es decir, por el mismo motivo en que estamos en los últimos años de la existencia de supervivientes directos de la Shoah, necesitamos ver cómo se construye este nuevo mundo, quién va a acoger el relevo a su testimonio. Y es así que planté el documental que recién presentamos ayer en la ORD, Menashka, la cacerola, cuyo protagonista principal es Isaac Borosovich, que lo tenemos hoy aquí también, a quien le agradezco muchísimo también que haya venido, y que es la historia de Isaac, que viaja junto a un estudiante de liceo de Barcelona al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde él fue liberado con la intención, precisamente, de plantear el relevo de la memoria. Simplemente una previa, que yo también dije en la presentación que hicimos en el Centro Cultural de España, demasiado a menudo tenemos una desconfianza en los jóvenes, en sus valores, en su implicación, y no nos damos cuenta que a lo mejor el foco lo tenemos mal ubicado, y que el foco no lo tenemos que poner tanto en nuestros hijos, en nuestros estudiantes, sino en los adultos que formamos su ejemplo de valores. A los estudiantes, en el momento en que se les implica en historias de este tipo, su reacción es increíble, todos los que trabajamos con estudiantes lo sabemos. Con lo cual, el documental es un mensaje de esperanza en estas nuevas generaciones, porque nos dan ejemplo, nos dan ejemplo, la verdad es que al final del documental, la estudiante que acompañaba a Isaac hace una reflexión que salió absolutamente espontánea de su corazón, que yo creo que es un ejemplo para muchos de los adultos que vivimos en su entorno. Para empezar, el tema de la memoria lo quería plantear desde el punto de vista familiar, ya sé que a lo mejor les parecerá extraño, pero así vamos juntando tema de memoria del franquismo y memoria de la Shoah. En mi familia se tenía constancia que el abuelo materno, que era director de una entidad bancaria en Cataluña, había sido represaliado durante la República, durante la Guerra Civil, perdón, por parte de los republicanos por el hecho de ser católico. Fue encarcelado en la cárcel de Montjuic, en el castillo de Montjuic, un castillo conocido, porque allí fusilaron al presidente de la Generalitat, Luis Compañes, que por cierto, el primer monumento conmemorativo en el mundo se construyó aquí en Montevideo, y en eso se construyó la memoria familiar, alrededor de un represaliado de los republicanos. Una historia conocida, reparada, contada, explicada, de modo habitual. Hasta yo me quedaba, incluso lo escribí en el libro Llanto de la Maleta, porque era mi vinculación con la represión, desde el punto de vista familiar. Pero hace unos meses mi hermano mayor, tengo un hermano mayor, bueno, tengo muchos hermanos mayores, pero mi hermano mayor está haciendo un plano familiar, que en estos momentos está llegando a 1650, que ya es mucho, encontró a dos personajes vinculados al siglo XX, de los que no encontraba nada, y me dijo, como sabe que yo me dedico a este tema, dijo, estos dos son de tu época, a ver qué encuentras. Claro, la sorpresa fue extraordinaria. De hecho, ayer recibí un documento del archivo de Ávila con certificados en referencia a uno de ellos dos. Uno es Joan Blanqué, perdón, Vicenç Blanqué, que era el hermano de mi abuelo, el que estuvo en Montjuic. ¿Qué resulta que estuvo en la batalla del Ebro? No lo sabíamos. Estuvo en el campo de concentración de Brahms, un campo muy conocido, porque Agustí Santellas, el fotógrafo, ustedes seguro que habrán visto esas fotos de las trincheras en la ciudad de Barcelona con un caballo disparando, él estuvo en el campo como preso, son las únicas fotos que se conocen, 600. En una de esas fotos reconocí a la hermana de mi abuelo, no sabíamos absolutamente nada. Cuando regresó, bueno, se fue al exilio y cuando regresó del exilio lo he encontrado en un campo de concentración español, en Torruella de Montgrí, en Gerona, donde reconstruía un puente sobre la ciudad que los mismos franquistas habían destruido. Murió sin decir nada. Era un hombre sencillo, lo conocí, muy alegre, uno de los dirigentes principales del PSUC, del Partido Comunista en Cataluña. Nunca supimos nada. La otra persona aún es más increíble. Se llama Joan Rabadá y era primo de estos dos. Participó en la batalla de Teruel, en la de Belchite, muy conocida por la destrucción masiva de la ciudad, en la batalla del Ebro, pasó la frontera, estuvo en el campo de concentración de San Ciprién, se alistó voluntario al ejército francés, luchó contra los nazis en Alsacia, fue detenido, fue llevado a un Stalag, el Stalag 17, que es un Stalag además muy conocido porque es el título de una película de Billy Wilder. Hay una película muy conocida que pasa en este Stalag. Y finalmente enviado al campo de concentración de Mauthausen. Yo hace 20 años que estoy estudiando el campo de concentración de Mauthausen. Nadie de mi familia nunca me había contado que yo tenía un familiar directo que hubiera estado cuatro años y medio en el campo de Mauthausen. Pero no solo eso, descubrí hace 15 días que él formó parte del Comando César, que es un comando exterior, del grupo de trabajo exterior de Mauthausen, que estaba liderado por un anarquista, donde estaba trabajando el escritor sobre el cual yo hice la tesis doctoral hace 20 años, que es Joaquim Amat Piniella, el de la maleta. Pues el primo de mis abuelos estaba en el mismo comando que Amat Piniella. Y ahí emprendo un poco el camino que iba a recorrer con ustedes, si me lo permiten. No hay que ir muy lejos a buscar las historias. Las tenemos en casa. Silencio, silencio, silencio. Venimos de un largo tiempo de silencio porque lo que se impuso era el olvido. En la Europa que recupera la democracia y en la España que recupera la dictadura después del 31. En la Europa de los escombros había que mirar hacia adelante y no echar la vista atrás. A los judíos que llegaban a Estados Unidos se les decía que se asimilaran, que se olvidaran, que no se preocuparan. A los que llegaron a Israel, más o menos, por lo que sé, bastante igual. En España, simplemente los demócratas dejaron de existir. O estaban represaliados, o eran ejecutados, o se exiliaban, o los que quedaron dentro silenciaron por el miedo. Mi familia es un ejemplo de eso. El pasado a la República era el horror que había sido salvado por el nuevo orden franquista. Se dejó de hablar de la República. Hay una primera conclusión de todo ello. Lo que ha hecho tan denso y perdurable el olvido no ha sido la fragilidad de lo recordable, sino la energía en que el pensamiento ha trabajado para justificarle. Simone Weil, escritora, pensadora y superviviente de Bergen-Belsen, el mismo campo en el que estuvo Isaac Brojovich, decía que lo que habían padecido los judíos no suscitaba interés. Eran tiempos en que lo importante eran las historias sobre la resistencia, los héroes, pero no el sufrimiento de millones de personas. Primo Levi ha considerado demasiado deprimente. De hecho, si esto es un hombre, es una obra que pasó absolutamente inadvertida cuando se publicó. Y Jan Amery era un amargado lleno de resentimiento. Otros directamente decidieron callar y reconstruir su vida, como nos cuenta Jorge Semprún en La escritura o la vida. Tardó 17 años en poder hablar. 17 años en los que, ahí sí que es mi tema, de la literatura, solo pudo escribir, si ustedes se fijan, El largo viaje, que es un libro construido a partir de las cuatro noches, cuatro días, que él pasó en el tren rumbo a Buchenwald. Pero el libro termina cuando entra en el campo. Después de 17 años, él aún no podía entrar en el campo. Y más aún, un tema que a mí me apasiona muchísimo, el dolor que le causaba recuperar la historia de su viaje a Buchenwald era tan horrible que tuvo que inventarse a un compañero de viaje. El chico de Semur, que es el compañero de viaje en el tren, no existe. Y él cuenta, en varios de sus libros, cómo tuvo que crear ese personaje porque le era imposible volver a ese tren. A fecha de hoy, la batalla del recuerdo, como decía Rosa, está ganada al silencio de demasiadas épocas, pero debemos preguntarnos si hacemos memoria. Hay una gran diferencia entre recordar hechos y hacer memoria de su significado. Elie Wiesel y Jorge Semprun, deportados en Buchenwald y amigos, coinciden en que no quieren ser, decían sistemáticamente que no querían ser los últimos testigos. No querían tener esa responsabilidad y uno se pregunta por qué cuando han sido dos personas que han testimoniado de modo reiterado sobre su paso por los campos de concentración. En realidad es porque saben que han fracasado en lo esencial. Han dado a conocer los hechos, esto es verdad, pero no han sido capaces de conformar el presente desde este pasado. El mundo sigue como si nada hubiera ocurrido. De ahí su reflexión sobre no querer ser los últimos. Demasiada responsabilidad. Si echamos la vista atrás, nos damos cuenta que la memoria ha sufrido una compleja evolución desde que se reflexiona sobre su función en el presente, haciendo una panorámica demasiado simple. Para Platón la memoria es la anámnesis, que es la recuperación de lo ya sabido. En la Edad Media se considera que solo tiene que ser sabido del pasado lo que se necesita para salvarse, que es una frase que extraigo de El nombre de la rosa, la novela de Humberto Eco. Por eso, leer en la novela, se plantea que leer el nuevo libro de Aristóteles es sospechoso y por eso los que lo intentan morirán envenenados. La modernidad tuvo alergia al pasado. El hombre moderno crea su mundo desde la libertad y por ello nada se opone más a su autonomía que la memoria. Para ellos la memoria es cosa de los antimodernos, de los conservadores. A principios del siglo XX, los sociólogos franceses de la memoria consideran que memoria y progreso pueden ir juntos. Solo hay futuro si, como afirma Kafka en la Carta al Padre, la nueva generación tiene los pies bien asentados en el pasado. Pero la memoria se convierte en subversiva cuando los totalitarismos como el nazismo o el franquismo pretenden identificar las posibilidades de la realidad con lo que esos fenómenos son. Retrotraerse al pasado significa liberarse. De ahí la mitificación que sobre la república tienen los republicanos durante toda la dictadura, una mitificación que continúa a fecha de hoy. La primera gran transformación, a mi modo de ver, del concepto de memoria llegará con la Segunda Guerra Mundial. La memoria produce no solo sentimientos, sino conocimientos que escapan a la razón. De ahí el primer cambio, pasar de sentimientos a conocimientos. Walter Benjamin, el filósofo, afirma que la memoria abre expedientes que la ciencia o el derecho o la historia dan por archivados o explicados. La mirada de las víctimas ve lo que escapa al ojo humano normal. Lo que ve es lo que la ciencia y la cultura han ocultado en el momento de explicar la historia. El sufrimiento. El llamado progreso que ha sido la lógica de la historia se ha construido sin visibilizar precisamente el sufrimiento. No lo elimina, lo explica como algo inevitable, como algo insignificante. La memoria no pasa de ahí. Las víctimas se han hecho visibles gracias a la memoria. El ojo humano normal conoce a través de su relato. El cambio definitivo se produce cuando el mundo toma conciencia de la dimensión de la Shoah. Ahí está el gran cambio. No se puede recuperar lo sabido, como decía Platón, porque no se sabía. Sino que es un momento previo al conocimiento. Es lo que permite a la razón ser razonable. Aparece ahí, por primera vez, el deber de memoria. La humanidad no puede permitirse la otra experiencia de inhumanidad porque no la soportaría. De ahí el nunca más que gritaron los sobrevivientes después de la liberación. Según los sobrevivientes, el antídoto contra el enorme poder destructor de la barbarie es la modesta memoria. Es una lucha muy desigual. Pero la verdad es que casi nadie piensa que la memoria esté en condiciones de hacer frente al poder de la barbarie. La memoria es una arma demasiado frágil que nos genera todo tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué tenemos tanta confianza en ella? ¿Por qué tiene tanto poder de convocatoria? ¿Por qué los descendientes de esclavos se agarran a ella en nombre de la justicia que esperan aún? ¿Por qué asociamos memoria con justicia? Digamos que esa explosión de la memoria que vivimos tiene que ver con la experiencia de inhumanidad que supuso la Shoah. Y todo empezó en Auschwitz. Si Auschwitz es el símbolo de la memoria es porque para los nazis era un enorme proyecto de olvido. No tenía que quedar ni rastro del pueblo judío. Por eso la carne tenía que ser quemada, los huesos triturados y las cenizas esparcidas. Es lo que nos muestra de modo magistralmente insufrible la película El hijo de Saúl. No sé si la habrán visto. No sé si se la voy a recomendar. Yo salía enfermo de esa película. Yo salía enfermo y aguanté hasta el final, pero la mitad del cine se fue. Es difícil una propuesta cinematográfica como la de El hijo de Saúl que se haga otro tipo. Es decir, más allá del hijo de Saúl no hay nada más. El hijo de Saúl plantea la historia de un hombre que está destinado al Sander Comando de Auschwitz y que sabe perfectamente que de allí no va a salir. Y es una historia muy cruda con un planteo cinematográfico muy novedoso y que como otro tipo de películas como Funny Games de Michael Haneke no sé si la conocerán interpela directamente al espectador porque en la imagen para los que no la hayan visto simplemente vemos acompañamos a Saúl durante hora y media desde su espalda viendo lo demás borroso durante hora y media. y nos plantea la necesidad que tenemos nosotros o la capacidad que tenemos de asimilar de asumir tanto horror tanto dolor. Es una película muy interesante que plantea el hecho de que realmente no hay salida para millones de víctimas inocentes. Sin constancia física desaparece su significación cultural como pueblo y su contribución a la historia de la humanidad. Si Auschwitz encarna el mal radical no es solo por el número de víctimas tampoco por liderar el ranking del dolor se debe a la estrategia nazi de construir el crimen desde la invisibilidad. Si Hitler hubiera triunfado la historia se hubiera construido sobre víctimas sin que existiera la posibilidad de duelo o de culpa porque se habían eliminado absolutamente las víctimas. Y frente a la estrategia nazi del olvido que está en la misma línea del olvido franquista y post-franquista que ha caído en su propia trampa continuamos olvidando 40 años después de la dictadura surge el deber de memoria. El deber no es causado porque algunos porque alguien nos lo mande sino porque lo necesitamos para vivir humanamente. El ser humano tiene una capacidad analítica portentosa pero Auschwitz fue impensable me atrevería a decir que se nos escapó y cuando algo impensable ocurre se convierte en lo que da de pensar. Eso es la memoria el reconocimiento de que nuestras acciones se construyen sobre un trasfondo oscuro en el que no repara el conocimiento y que no es otro que el sufrimiento de los demás. el deber de memoria se sustancia en el reconocimiento de que el sufrimiento es la condición de toda verdad. Dicho de otra manera el deber de memoria consiste en repensarlo todo a la luz de la barbarie para hacer justicia a las víctimas y para que el pasado no se repita. Se trata de dos objetivos inseparables reparar las víctimas y que el pasado no se repita. Entonces el deber de memoria no consiste en acordarse de los judíos de los republicanos de los cíngaros de los homosexuales que murieron en los campos simplemente sino de repensar la política la ética la estética e incluso la verdad teniendo en cuenta el sufrimiento anónimo que acompaña la construcción de la historia. Antes de condenar la debilidad de la memoria por haber sido incapaz de frenar la repetición de genocidios como el de Ruanda o como el de la antigua Yugoslavia deberíamos preguntarnos como hacíamos antes si realmente nos la hemos tomado en serio. ¿Hemos hecho de verdad el esfuerzo de repensarlo todo a la luz de la barbarie? Uno de los sobrevivientes que aparece en Shoah de Lanzmann la magistral película de nueve horas de Claude Lanzmann se llama Srebnic trabajaba en las cámaras de gas y en un momento determinado de la película señala al director y dice bueno señala al director no está con el director y dice era aquí no hay nada lo que nos dice simbólicamente es que si queremos entender lo que es ese lugar no basta con describir lo que se ve que es nada la mirada de la víctima deviene imprescindible pensar la realidad significa no confundir realidad con facticidad la facticidad es la parte del pasado que ha triunfado y que ha llegado hasta nosotros pero de la realidad también forma parte todo aquello que pudo ser y quedó eliminado los sin nombre los olvidados los perdedores los que se quedaron en los campos a partir de ahí tenemos que plantearnos dos cuestiones que son la segunda parte de la charla que son las siguientes ¿qué significa repensar la política teniendo en cuenta la barbarie sufrida? y en segundo lugar ¿qué significa repensar la ética a la luz de esa barbarie? en cuanto a la primera ¿qué significa repensar la política? a mi modo de ver significa cuestionar el progreso como lógica de la política moderna Ernst Jünger decía que el progreso es la iglesia más popular del siglo XIX que puede vanagloriarse de disfrutar de un poder real y un credo libre de toda crítica se suele asociar moral con progreso de la misma manera que barbarie con primario lo primario es lo que se acerca a la animalidad mientras que el progreso se aleja de ella se confunde el progreso con el proceso civilizador que ha conformado la especie humana a lo largo de los siglos y así finalmente el progreso termina por asimilarse a éxito pero en 1940 Walter Benjamin de nuevo sacude las conciencias al relacionar por primera vez progreso con fascismo se aleja así de los preceptos que relacionaban el fascismo con una recaída en la barbarie ¿qué es lo que tienen en común? muy claro el prestigio del éxito es decir legitimar la producción industrial de víctimas si es por una causa superior se entroniza la consecución de los objetivos subordinando cualquier medio que se juzgue apropiado es normal pues como afirma Hegel que para ello tengan que pisotearse algunas florecillas al borde del camino pisotearse algunas florecillas al borde del camino las víctimas repensar la política desde una consideración crítica significa someterla a juicio moral existe progreso técnico y científico claro es cierto es necesario pero que el progreso técnico comporte progreso moral eso ya es más discutible no hablamos de renunciar a los avances tan positivos en muchos aspectos sino de distinguir entre progreso al servicio de la humanidad del progreso que convierte a la humanidad en instrumento para progresar repensar la política significa revisar la lógica con la que se construye la historia y más concretamente la relación entre política y violencia la memoria como decíamos abre expedientes decía Benjamin cuando la injusticia pasada no ha sido reparada reparada y ahí pongo el ejemplo de la situación en España se hizo una ley de memoria histórica con muchísimas dificultades con muchísima oposición oposición también de grupos que resultaba bastante extraño que se pusieran en contra de esta ley y al final la única persona que salió damnificada de todo ello fue un juez fue el juez Garzón es decir no se consiguió llevar a juicio simplemente de forma bueno simbólica a ninguno de los responsables de la represión franquista y el único que lo pagó fue el juez que intentó perseguirlo es una tristísima metáfora sarcástica que nos hace pensar que son como dice aquella frase castellana distintos perros mismos collares esto decirlo en España cuesta un poco más la segunda pregunta y a última que estaba planteando es ¿qué significa repensar la ética a la luz de la barbarie? las éticas modernas están basadas en la buena conciencia la lealtad a la dignidad humana ser bueno consiste en respetar esa dignidad pero ahí surge el problema para sobrevivir en Auschwitz había que dejar esa dignidad tras los muros Jan Amery afirma sin esconderse que se salvaron los peores Elie Wiesel de nuevo apunta con dolor que los santos son los que mueren antes del final el verdadero testimonio de nuevo el que quedó dentro de las paredes de las cámaras de gas Saúl el de la película el umbral de sufrimiento que son los campos desnuda la dignidad los héroes y los santos son la excepción de un sistema basado en la deshumanización su gran victoria más allá de la muerte es la explicación para el sentimiento de culpa para el remordimiento entre los sobrevivientes que consideran que los mejores son los que quedaron en el camino lo afirma el psiquiatra Viktor Frankl y es por ello que son a quienes hay que rendir homenaje como y aquí si me remito a sobrevivientes escriptores a Imre Kertes premio Nobel de literatura lo hace con Vandy Citron el personaje que le obligó cada día a lavarse como símbolo de continuar siendo hombre cuidarse físicamente para continuar manteniendo la dignidad humana como hace Steinberg con Philipp personaje que le ayuda en el campo como hace Jorge Semprún con un joven ruso que carga las piedras que él no puede cargar y lo hace sin que Semprún se lo pida es simple fraternidad nunca se podrá restituir su identidad es cierto porque los tres se quedan en el campo los tres mueren los tres me refiero a Vandy Citron a Philippe y al ruso de la historia de Semprún no se podrá restituir su identidad es cierto pero sí recuperar su historia y lo que conlleva como ejemplo de comportamiento moral se recupera al otro y no tanto a uno mismo es la intronización de la alteridad de quien ha optado por la empatía frente a esos casos excepcionales por inhabituales hay un personaje que descubrí hace poco que se llama Zalmen Gradovski que es miembro de un Sonderkommando que escribió 92 folios sobre su vida dentro del Sonderkommando y que los escondió entre unas piedras y recién se acaba de publicar ahora este relato que se encontró años más tarde la historia de la recuperación es otra gran historia se publicaron recién en castellano en una de esas páginas Gradovski que murió en la sublevación de las cámaras de gas de Auschwitz dice la moral la ética igual que la vida yacen en una tumba les hicieron perder la dignidad y aunque no hay que olvidar nunca la perspectiva de víctima cuando analizamos los actos de los presos de los campos es posible hacernos esta pregunta que es muy incómoda ¿fueron inmorales? para poder tener un comportamiento digno en el campo podemos recurrir al concepto de suerte ética que utiliza Primo Levi o al de los ángeles que no es muy original que utilizo yo en mi último estudio sobre los testimonios sin ellos ya vimos que ni Kertesh ni Steinberg ni Semprun no hubieran podido sobrevivir a los momentos de mayor confusión física y moral en el campo héroes mártires que sacrifican para que otros puedan ver y contar el sufrimiento evitan así el propio olvido también el sobreviviente traslada al lector la responsabilidad de la recuperación de su salvador y de su perdurabilidad sin lector nada de eso es posible la memoria se construye así entre el asesinado el sobreviviente y el lector sin los tres es imposible la memoria nadie puede juzgar la moralidad de un preso dentro de un campo de concentración desde la perspectiva del mundo exterior no tenemos ningún derecho a hacerlo hay que pensar la ética de otro modo y ahí les voy a contar dos pequeñas anécdotas porque si no todo esto es muy farraboso personales en referencia a este tema una de las primeras investigaciones que hice alrededor de los republicanos que estuvieron en Mauthausen me llevó a un paisano mío que se llamaba Tomás Urpí si alguna vez van por Sabadell cerca de Barcelona el único hotel que se llama Urpí y allí no me invitan por lo que ahora les contaré Tomás Urpí llegó al campo de Mauthausen con 16 años hijo de comunista llegó porque iba con su padre allí fue a parar a la cocina porque la gente joven era seducida por los capos porque a cambio de un trabajo menos duro y de intercambios sexuales así pudieron tener más posibilidades de sobrevivir era lo que ellos llamaban la carne fresca era lo más parecido a la mujer Tomás Urpí estuvo en la cocina trabajó allí a las mandos de un capo hasta que este capo cayó en desgracia y él pasó a ser el capo ya se había embrutecido moralmente el campo había triunfado en ese sentido pero allí no terminó la historia los domingos por la tarde que eran un espacio de ocio del que prácticamente nunca se habla porque el ocio en los campos es un tema tabú él se dedicó a organizar unos actos realmente incomprensibles para la mente humana lo que hizo era en un patio cerrado que había en un campo anexo Gusen lo llenaba de agua hasta los 3 metros y desde los balcones donde estaba él con las autoridades del campo lanzaban a 8 republicanos al agua y evidentemente republicanos en muy pésimas condiciones físicas y Tomás Urpí les decía que solo 4 podían salir con vida te obligaba a embrutecerte que es la esencia del campo de concentración en las ejecuciones ustedes saben que en la mayor parte de las veces quien ponía la soga era el compañero de barraca o de litera ¿no? bueno los que se sobrevivían aparte de evidentemente del horror de haber sobrevivido a costa de de ahogar a un amigo suyo y pensar pensando que serían liberados la semana siguiente eran lanzados otra vez con otros 4 y así sucesivamente hasta el final de Matausen claro cuando terminó cuando Matausen fue liberado por los americanos Tomás Urpí salió corriendo del campo en dirección a Linz para coger un tren que lo llevara lo más lejos posible pero lo pillaron lo mataron y lo descuartizaron hasta aquí la historia terrible ahora les cuento en relación al tema de la ética y a la moral me puse en contacto con uno de los sobrevivientes que sabía que conocía a Tomás Urpí fui a su casa estuvo con él hablando nos conocíamos ya antes me habló de sus enfermedades de su familia de sus nietos etc y al final le pregunté ¿usted sabe algo de Tomás Urpí? bueno sí qué triste final etc tal pobre chico bueno no era muy buena persona tal no sé qué fue asesinado usted sabrá tendrá algún tipo de información sobre qué ocurrió bueno sí mira a ver si no vas a utilizarlo te doy una lista yo creo que hay una serie de gente que estaba implicada en esto compañeros republicanos comunistas socialistas anarquistas de todo era una lista de nueve personas me fui a la primera de la lista yo duré meses meses me fui a la primera de la lista hablamos estaba en una residencia qué tal la familia los hijos los nietos enfermedades las operaciones todo esto ¿no? esto Tomás Urpí sí pobre chico tal novio no tuve nada que ver no pero sí que creo que un agente si no lo vas a contar tal no sé qué tal me dio una lista de nueve los ocho que faltaban más el primero y así al final que sí uno detrás de otro y fui construyendo una lista con las diez personas que fueron a buscar a Tomás Urpí lo mataron y lo escuartizaron cuando tuve la lista evidentemente lo que quise es presentarlo en algún congreso pero una vez la tuve escrita que la tengo escrita decidí que no lo haría no tenía ningún derecho allí había familias había nietos había mujeres había que no sabían nada de eso yo no podía hacerles eso la lógica y la moral de un campo nada tiene que ver con la nuestra la segunda historia es la historia de un polaco Roman Frister que tuvo una vida aparentemente normal en Europa hasta que con 89 años se le acercó su nieta para un trabajo en el liceo esos típicos trabajos que hacemos hacer los profesores sobre los abuelos y los orígenes de la familia y le preguntó que durante la época de la segunda guerra mundial donde estaba su abuelo en aquel momento se desmoronó y le enseñó el brazo con los números de Auschwitz que nadie de la familia nunca jamás había visto habían pasado 60 años y nadie de su familia sabía nada y el desencadenante fue como casi siempre la tercera generación o un periodista o algún investigador Frister sintió la necesidad de dejar su historia escrita antes de irse quería quedar en paz con el mismo porque entre otras cosas lo que le removía era el perdón el no se ha llegado la palabra bueno lo que les voy a contar lo que le movía era básicamente no haberse atrevido nunca a contar que una noche cuando estaba durmiendo le habían robado la gorra y sin gorra uno no podía salir a formar porque la asesinaban y cuando se dio cuenta vio que su mejor amigo con quien estaba durmiendo en la litera tenía la gorra allí y tuvo que decidir sobre su vida y la de su amigo en centésimas de segundo le cogió la gorra salió su amigo no la encontró y lo fusilaron con eso tuvo que vivir y uno no puede juzgar ese tipo de actos porque se trata de estricta supervivencia en este caso entonces ser bueno consiste en hacernos cargo de la humanidad del otro que no es otra cosa que responder a la pregunta que supone el título de la obra de Primo Levi si esto es un hombre nos pregunta si esos deportados torturados humillados expulsados de la condición humana como perros o como números son acaso hombres cuando dice ya sé que lo conocerán pero me permitirán que lea un fragmento dice vosotros que vivís seguros en vuestros hogares vosotros que encontráis cuando regresáis por la tarde el plato caliente y rostros amigos vosotros considerad si esto es un hombre el que trabaja en el fango el que no conoce la paz el que lucha por un vendrugo de pan el que muere por un sí o por un no considerad si es una mujer la que no tiene cabellos ni nombre ni fuerzas para recordarlo vacía la mirada y frío el regazo como una rana invernal pensad que esto ha sucedido os encomiendo estas palabras grabadlas en vuestros corazones al estar en casa al ir por la calle al acostaros al levantaros repetidselas a vuestros hijos o si no que vuestra casa se derrumbe la enfermedad os imposibilite que vuestros descendientes os vuelvan el rostro en Auschwitz se destruye la ética de la buena conciencia y nace la ética de la alteridad no es un tema nuevo si buscamos en los vínculos de la España que vino a destruir media América un fraile dominico Antón Montesino en 1511 en América y ante Colón y demás autoridades españolas les dice lo que no sé es como terminó Antón Montesino me imagino que mal les dijo estos indígenas que vosotros maltratáis explotáis y matáis ¿acaso no son hombres? es lo mismo hace 500 años la pregunta es inquietante porque de su respuesta no solo depende la humanidad del otro sino también de la del que responde están en juego las cadenas del otro pero también las nuestras solo liberando al otro nosotros alcanzaremos la libertad repensar la ética a la luz de la barbarie significa reconocer que no nacemos seres humanos sino que un ser humano es una conquista una tarea en la que se puede fracasar decía antes que no parece que el conocimiento de Auschwitz haya alterado la marcha de los acontecimientos la razón de la resistencia personal y colectiva tiene que ver con la catástrofe humanitaria que supuso la Shoah en Auschwitz no solo murió el judío el gitano o el republicano sino que también murió el hombre cuando hablamos de crimen contra la humanidad no es solo el del pueblo judío sino también el crimen contra lo humano del hombre contra sus conquistas civilizadoras frente a la barbarie ejerciendo la barbarie nos hemos empobrecido en humanidad en la medida en que las cámaras de gas son el final de un largo trayecto en la misma medida hay que calcular nuestra pobreza en humanidad no se mata impunemente debemos estar alerta porque el occidente culto al que pertenecemos y donde renacen los partidos nazis con alta representación parlamentaria lo estamos viendo en Europa ha hecho grandes renuncias humanitarias y renuncias en humanidad como estamos viendo en esos refugiados que están pasando frío y calor en Europa procedentes de Siria decía el otro día contaba que me encontré con unas señoras que habían hecho el paso de la frontera republicana a Francia el año 39 que lloraban cuando veían en televisión las imágenes de esos refugiados que están en Eslovenia cruzando los campos y Europa los trata igual es decir la historia se repite en los mismos parámetros Borges descubrí un relato de Borges estremecedor no sé si lo conocerán es muy corto está en internet Doches Requiem se trata del relato de un oficial nazi a punto de ser ejecutado lo han digamos hecho un juicio lo han condenado a muerte y antes de ser ejecutado deja una carta donde reconoce que mataba inocentes para matar la compasión que renacía en él no se lo podía permitir en el otro extremo ya para ir terminando Semprún nos habla en la escritura de la vida de su obsesión por la fraternidad en el morir la experiencia del campo le ha enseñado el alcance de la solidaridad en la muerte se muere solo eso es cierto pero él se impone estar siempre que puede en la cabecera agonizante del agonizante para decirle que no muere porque Hitler le haya condenado sino porque ha elegido libremente la vida y la muerte arrebata así la muerte al nazi susurrando al moribundo que todos nosotros que íbamos a morir habíamos escogido la fraternidad de esta muerte por amor a la libertad contra el mal absoluto que es la voluntad nazi de controlar no ya la vida sino la muerte hay que luchar en la resistencia como nos cuentas en Prunes cierto pero también en la cabecera de los moribundos porque la libertad como la justicia nunca están del todo conseguidas no olvidemos ahora sí para terminar y como nos recuerda un verso fantástico de Charles Baudelaire que la mayor astucia del diablo es hacernos creer que no existe muchas gracias aplausos 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 ¿qué querés? el sorpero está bien muy breve porque me es casi imposible hablar después de David pero muy breve porque además no creo que tengan muchas cosas para aportarles después de lo que dijo David dos o tres cosas de lo que planteaba David no de lo que yo iba a decir pero que me parece interesante sobre los tiempos la semana pasada hubo una reunión en Buenos Aires con juventudes políticas fue la primera vez que participó una juventud neonazi en una reunión con Macri para pensar el pasado y el futuro si hay que mirar o no el pasado o si el pasado o si los tiempos como dicen Berson no terminan de pasar y se unen y ahí como juega la memoria ¿no? y como los que estamos acá la mayoría creo que estamos vinculados a la psiquiatría de la psicología ¿cómo pensamos eso? Ronald Reagan realiza un acto de aniversario de la capitulación y un reconocimiento del fin de la guerra décadas después por el 85 para reconocer ese periodo en un cementerio para recordar a las víctimas ¿en qué cementerio de Alemania lo hizo? en el cementerio donde estaban enterrados los SS la parte más dura de la Gestapo ¿no? estamos en los 80 Portelli escribe un libro que se llama La Orden Ya Fue Ejecutada en ese libro como en todos los que vos nombraste que lo que hay en realidad es una operación presente de la producción de dos cosas fundamentales que requieren de muchísimo trabajo que es la construcción del olvido y la construcción de un sentido de memoria es decir el olvido no es un resto una nada o una negatividad es un proceso muy trabajoso de construir y la memoria también tampoco está dada y no es solamente el recuerdo como vos decía cuando trabajamos acá en facultad los estudiantes sienten cuando hablamos por ejemplo de la dictadura en Uruguay que es algo parecido a la dictadura de Terra o a la Segunda Guerra Mundial o algo que pasó pero hace tiempo el trabajo no está tanto en el relato sino en cómo logramos generar la conexión como decía Spinoza entre las pasiones y el pensamiento ahí cobra un sentido los procesos de memoria que se harán que se harán en diferentes lugares la familia la escuela la facultad el liceo el barrio por último algo que compila con respecto a la memoria o a un sentido de memoria es lo que planteamos el repensar la política y el progreso ¿qué fue el franquismo o qué fue la Shoah? fue la primera vez en la historia del mundo que se construyó trabajosamente la muerte industrial no sólo por la cantidad de gente que se mató sino que se puso específicamente la tecnología de punta de la producción del capital para la muerte se hicieron muchísimos ensayos de formas de matar la que se utilizó finalmente fue la más avanzada que había la tecnología de producción de bienes de material y uso de una forma de organización también democrática podría ser entonces la cuestión del progreso de la política y la cuestión del capital es fundamental no sólo para los historiadores para nosotros los psicólogos para nosotros los psicólogos en la clínica cuando hoy trabajamos sobre estas cuestiones y quiero terminar por todo lo que vos traías ¿no? ¿cómo hacer para pensar estos procesos que estaba esperando que nombraras a Ana Arendt ¿no? Digo ¿por qué? por Primo por todo lo demás que nombraron pero sobre todo por el tema de la cotidianidad del horror ¿no? cuando sus compañeros judíos se enojan con Ana Arendt ella lo que le está diciendo que esto sólo se entiende cuando nosotros estamos inscriptos en la maquinaria burocrática de producción del horror porque no es que no un asesino de estas características no ame a su hijo sino que esto tiene sentido en la constitución de la corporeidad de la maquinaria con capacidad de destrucción la lección 11 del libro Defender la Sociedad de Fundación de Cultura o de Genealogía del Racismo de Michel Foucault en el 75-76 cuando trabaja la idea biopolítica nos muestra con una famosa tranquilidad como si para el desarrollo de ciertas condiciones de progreso es necesario el peor de los horrores y la matanza será utilizado o será utilizada la democracia obviamente la peor democracia es mucho mejor a la mejor de la dictadura sin lugar a duda la cuestión es en Uruguay pensaba yo como en este largo periodo del 2005 en adelante del gobierno del Frente Amplio como aún si ustedes miran la historia de Uruguay hay una ruptura en la Comisión para la Paz con Jorge Valle ¿no? un primer aspecto pero hay un quiebre fundamental cuando gana el Frente Amplio con ley de caducidad sin embargo este sin embargo lo que se ha logrado en el proceso de un gobierno del Frente Amplio aún sobre el tema de la memoria y los derechos humanos es extremadamente escaso obviamente yo no soy un outsider de la política ¿no? y no oculto mis posiciones políticas pero sin lugar a dudas si uno presta atención detenidamente a los procesos son muy escasos aún lo que hemos logrado en un periodo de un gobierno donde los desaparecidos los muertos los torturados son Frente Amplista son de izquierda ¿no? para pensar en los republicanos ¿no? y esa cosa tan fuerte que tiene España con nosotros ¿no? aún hoy hay mucho para hacer pero entonces fin el tema del pasado del presente y la actualidad de los republicanos la Shoah y Uruguay en intensidad tienen una cercanía extraordinaria muchas gracias a todos bueno ahora se abre un espacio para que el público presente pueda gracias pueda hacer algunas preguntas comentarios me parece que esta conferencia tan rica y que dejó tantas interrogantes amerita que podamos tener un espacio de intercambio de discusión sí si gustaría preguntarle a mi hermano que opina que soy argentina que opina que el proceso de memoria verdad y justicia de la justicia